Aún no termina el fin de semana largo, sin embargo, apunta para ser un éxito en plena pandemia, con una ocupación hotelera promedio del 30% en todo el estado, pero sin bajar la guardia para evitar un rebrote por el puente y la próxima Semana Santa y de Pascua, indicó Juan José Álvarez Brunel, Secretario de Turismo del Estado. El semáforo amarillo que tenemos el día de hoy nos ha permitido ser testigos de este puente largo que ya tuvimos y que hoy termina. Primero que nada, de la gran afluencia que hemos tenido en el estado en términos turísticos. Hemos estado en contacto con los hoteleros en los diferentes destinos del estado. Todos nos reportan, obviamente, una ocupación tope en la medida del semáforo, es decir, hasta el 60%. Y bueno, pues este es un reflejo del deseo que tienen los turistas de salir y venir a nuestro estado. Esto permite también el que la reactivación económica tan buscada por los diferentes prestadores de servicios, no solamente los hoteleros, sino también restauranteros, turoperadores, visitas a museos, zonas arqueológicas, etc., pues esté dándose en este fin de semana. Por supuesto, tenemos que ser muy conscientes de que la responsabilidad que tenemos de mantenernos con la guardia en alto para el tema del contagio, pues es muy relevante porque después de este fin de semana, en un par de semanas, llega Semana Santa y llega Semana de Pascua, que nuevamente será la posibilidad de salir, sí a socializar, pero sin dejar atrás las medidas de mitigación, que nos permitirán posteriormente continuar en un crecimiento paulatino, pero constante, de las actividades económicas y con ello hacer que la economía turística de Guanajuato vaya avanzando. El secretario aseguró el apego total al semáforo epidemiológico, que en color amarillo ya permitiría un aforo del 60% para los hoteles. Sin embargo, aún no hay suficiente reactivación para llegar a esos números. Nosotros estamos estimando, en base a lo que hemos venido observando, hay que recordar que hace escasas dos semanas estábamos todavía en semáforo rojo y eso en una proyección de un escenario te acota, no puedes tomarlo como una referencia, pero sin embargo, pensando en que en estas semanas tendremos esta posibilidad de aforo y este número de habitaciones que tenemos en el estado, pues sí nos permite estar visualizando probablemente ocupaciones promedio en el estado de alrededor del 30% y con ello nos parece que vamos a poder activar bien la economía en esto. Insisto, hay que estar muy cautos con el tema del contagio. Aclaró que la estrategia que se aplica es la que brinda la Secretaría de Salud, porque también se trata de ir atacando los contagios al momento en que se reactiva el sector. La que nos ha compartido la Secretaría de Salud, hay que sí tener esta conciencia de que podemos tener unos ciertos aforos, los que el semáforo nos permite, pero también la responsabilidad de seguirnos cuidando, de seguir utilizando el cubrebocas, el gel, la distancia y que en ese mismo sentido, pues en la medida de las posibilidades nos quedemos en casa guardándonos la invitación y la recomendación y la responsabilidad que tenemos todos para que en estas semanas que tenemos adelante, sí muy favorables para el desarrollo turístico, pues también por el otro lado nos ayuden a que posteriormente continuemos con una situación controlada. Si tenemos en el Estado 32 mil habitaciones y estamos hablando de un promedio de ocupación de alrededor del 30, no, del 30, ocupación 30. ¿Mencionó usted el 60? El semáforo te permite un 60% de aforo, pero en promedio, y hay destinos turísticos que están a tope, al 60, pues, pero en promedio vamos a tener alrededor de esto, que será alrededor de unos 6 mil visitantes más o menos en el Estado. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abúndez, informó DENEC Insunza.